Música Mi llegan a ver los días de premio Que viste la hermosa nada Con ver mi que firme Ahora entra y empiezo a tapar notar Ahora me cingan los libros hasta la gran boli para el andamor A ver chorar chorice que en el agaje A ver tener chorizo que cae quieto ya no da chorir A ver tener chorizo que Por tener chorizo que Lujan a ver que Trabatai de chorizo que A ver tener chorizo que Trabatai de chorizo que Trabatai de chorizo que Trabatai de chorizoa en pantalla Trabatai de chorizo que Amore un tronete no de mamá Amore un tronete no de mamá Amore baile un tributazo A valer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!